Partido final Zapullo vs. Clanempa Común 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 3 2 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Vamos Tampullo! ¡A tiempo Tampullo! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto, antes, antes! No le vayas a ganar ese menos. ¡Dale, dale! ¡Pegado! 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 ¡Peg ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Ahí andamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a quitar, me voy a quitar! ¡Vamos! 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 ¡H tinggal. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!